¡Qué hongo, amigüás! Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Huerta Amigüás, México ha tenido muchos presidentes Pero si hay alguno que ha logrado ganarse un lugarcito en mi corazón de la comedia involuntaria Porque obvio tengo un corazón de la comedia involuntaria Está justo junto a mi pezón del sarcasmo Pues el único expresidente de México con un lugar ahí es Vicente Fox ¡Qué sada! Y que ahora ha decidido deleitarnos con una de sus nuevas facetas ¡Como youtuber! ¡Tiembla, Yuya! México no va a pagar por el mundo Hola, Donald, eres mí, Vicente Donald, vengan, hombre Just eat a taco A taco A taco A taco I have to get going A fucking wall I have a busy day of not being hated By the vast majority of my country Los expresidentes hacen muchas cosas Calde Trump se fue a dar clases a Harvard Zedillo se fue a dar clases a Yale Carlos Salinas se fue A su bóveda de oro Pero no Fox Fox tiene la agenda demasiado llena como para andar haciendo esas mamadas Una agenda saturada por tres puntos y jamás había estado tan ocupado el hombre ¿Conseguiste la foto de su agenda? Excelente Agenda de deberes de fax O sea, yo Punto número uno Que AMLO no llegue a la presidencia Por favor, Dios, no Hashtag mi pensión Hashtag que miedo Hashtag mi orto Punto número dos Convertirme en el youtuber más candente de la red Dos puntos V Nota personal Hacer video sobre botitas puteadas de vaquero chingón Punto número tres Convertirme en el youtuber más candente Mientras Jodo a Donald Trump Fuck you Fuck you XD XD Estoy bien loco Por un momento yo sí llegué a pensar que tal vez está un poquito mal que el expresidente de un país como México Pueda joder la diplomacia con otros países como Estados Unidos Solo para volverse influencer Pero después me acordé que estábamos hablando de Fox Y de Trump Y pues me valen verga los tres Fox, Trump y yo A la verga Además no nos podemos olvidar del primer punto de la agenda de Fox Que es joder a AMLO Y recuerden que esto no es algo que yo dije Si no el pueblo de México yo me voy a encargar Yo personalmente que ese cuate no llegue Porque no queremos otra Venezuela aquí No queremos más populismo y demagogia Lo que me encanta de todo este desmadre es que seguramente el próximo video de YouTube de Fox va a estar dirigido a AMLO Y va a ser un desmadre así Hello Andrés Manuel It is me, Vicente No Juanca with a fake mustache Of course not I have an important message for you, Andrés Manuel And I am not even sure why I am going to say it in English Maybe it's only because I am used to There are many things I wanted to tell you about being a good president But you know what? Forget about all of them The only thing I know you need to know is that Fuck you Fuck you And fuck Morena And you know what? Look what I have here It is a cactus And it has also a message to you It says that Fuck you Fuck you AMLO Fuck you It was a pleasure to speak to you with so much respect And remember Fuck you Y al parecer hasta Fox va a tener que tener cuidado de lo que dicen sus videos Si no quiere que el gobierno de México lo termine espiando Así es amiguas El New York Times hizo público que el gobierno de México tal vez haya hecho un mal uso de tecnología de punta importada de Israel por el módico precio de 500 mil dólares Además con otros 650 mil dólares puedes tener acceso a 10 teléfonos celulares y espiarlos sin que nadie se entere Un puto ofertón El software de espionaje Israel llamado Pegasus no deja rastro de quien fue el hacker Pero si de que fue hackeado el equipo, más específicamente celulares Y es gracias a eso que Carmen Aristegui y otros defensores oprimidos de los derechos humanos como abogados y periodistas Se dieron color de que sus teléfonos habían sido intervenidos o que habían intentado intervenirlos como en el caso de Carmen Lo que está medio cabrón y según el reportaje de The New York Times es que la empresa que hace el software ya declaró que el programa Pegasus lo venden de forma exclusiva a gobiernos Y que nadie más lo podría tener ya que son ellos los que se encargan de la instalación de la tecnología necesaria para operar el programa Pegasus O en otras palabras, o verga De lo que no estoy seguro es de que podría tener el gobierno federal contra Carmen Aristegui No es como si ella hubiera hecho una investigación sobre bienes raíces que haya jodido la imagen del presidente en su momento O si Ah si es cierto, el reportaje de la Casa Blanca Es que perdón, ya se me olvida porque como Ya se le olvidó a todo el pinche mundo Y si de por sí nuestro gobierno ya tiene una muy mala imagen, la imagen que ahora proyectan es como de alguien así Mañana en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera Es el Fisgón Morbosón Ay, este hombre está enfermo Y de nuevo les vamos a platicar en chinga ¿Recuerdan lo alegre que estábamos todos cuando en el 2015 Estados Unidos anunció que ya se iban a regularizar las relaciones con Cuba? Bueno pues yo tampoco Y la neta es que todo el desmadre realmente fue una mamada desde el principio O sea, Obama si abrió una embajada aquí y algunas mamaditas más Pero en realidad nunca se hizo nada con respecto al bloqueo comercial Y de todos modos trompito que tiene que echar para atrás todo lo que Obama hizo o anunció en su momento Pues fue precisamente lo que hizo ahora, echar todo para atrás Para atrás Y es así como todo, casi nada Lo que Obama hizo en Cuba se va directito a la verga Y en la sección de esta semana de Hasta para valer verga, vales verga Ricardo Monreal Quien antaño fuera priista, después de un berrinche se convirtió en perredista Gobernador de Zacatecas Y que ahora es el morenista jefe delegacional de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México La historia está muy cagada porque este güey Que desde el principio de su campaña había prometido un refrendum A mitad de su mandato para ver si seguía siendo o no el jefe de la delegación Y como el Instituto Electoral Local no le concedió hacer el refrendum Él solito por sus huevos hizo su propio refrendum La consulta ciudadana se hizo el domingo Y Monreal Baby fue juez y parte de esta pseudo-refréndum o como le llamen Lo cual hace aún más sospechoso que de acuerdo a los resultados oficiales Hechos por él mismo haya perdido el refrendum Pero no teman Cuauhtémoc porque Monreal ya dijo que ya captó el mensaje Y que en septiembre les avisa si se queda o se va El güey le preguntó a la gente ¿Qué pedo quieren que siga siendo su líder? Y todos le dijeron ¡Mi madres! Y el güey se queda así como de Ok En siete meses les aviso que vergas Además la publicación del libro con su visión urbana Y su probable renuncia en septiembre Solo hacen evidente el hambre de poder de este cambia capas Por convertirse en el jefe de gobierno de la Ciudad de México Y después convertirse en el candidato a la presidencia de Morena en el 2024 Porque obvio AMLO no va a vivir para siempre Guarden este video porque eso va a pasar ¡No! 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 Y eso es todo por esta ocasión amigos Les mandamos millones de besos suaves en la boca Esperamos que les haya gustado el video Que le den like Compartir Que se lo enseñen a... Me vale madres Para más noticias sigan a La Insurgente Aquí estamos pendientes de todo lo que nos escriban Agradecemos todos sus comentarios Y nos vemos en el próximo episodio de... El no show de... Los quiero tonticuas Les mandamos la hostia y la madre que los parió Y pongan la canción de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!